Este vídeo será la segunda parte de la sección llamada Paleta básica 2, donde se explicarán las opciones que ofrece el software para poder editar la partitura o emplear opciones más allá del asistente del programa. En este vídeo analizaremos el uso de las opciones del menú básico, alteraciones accidentales, dinámicas, repeticiones y saltos, tempo y texto. Las opciones de saltos y espaciadores y propiedades de agrupación no las analizaremos ya que no son necesarias para una edición musical de nivel básico. Volvemos a la paleta básica, hemos de tener en cuenta que esté puesta en su versión básica para trabajar sobre las partes faltantes. En este caso iremos a la opción de alteraciones accidentales. En este caso, para poder poner sostenidos y bemoles existen dos opciones. Una de ellas es la explicada en el vídeo tutorial de edición inicial, clicando sobre la nota y pulsando flecha superior o inferior para añadir un semitono superior o inferior a la nota o realizarlo a través de este marco, pulsando sobre el mismo y arrastrando hacia la cabeza de la nota. La siguiente opción será la de dinámicas. Con la siguiente paleta podemos introducir cualquiera de las marcas dinámicas que nos ofrece el programa. En este caso, la selección de la dinámica se activa pulsando y arrastrando la marca hasta la nota o elemento musical más próximo donde queramos situarlo. En este caso aparece una línea discontinua marrón para poder situarla de la forma más adecuada a nuestra voluntad. La herramienta de repeticiones y saltos se complementa con la de barras de compás, ya que con esta herramienta podemos organizar tanto las repeticiones de secciones a través de las barras de compás como otras anotaciones sobre repeticiones de fragmentos o saltos a otra sección de la partitura. Por una parte tenemos las barras de compás que ya hemos explicado como se introducen en la partitura, o las marcas de diseño, coda, fine o de repetición de compases. De tal forma que arrastrando el elemento hasta el compás que queramos a marcar, cuando este se marque en rojo, soltamos y quedará situada la marca. Se ha de tener en cuenta que tanto seño como sus variantes y coda se sitúan al inicio del compás, mientras que otras marcas se sitúan automáticamente al final del mismo. En el caso de repeticiones de fragmentos tendremos que ir a las barras de compás y cambiar la barra de compás. La siguiente paleta será la de tempo. En ella están situadas las órdenes de tempo para la partitura. Con la herramienta de tempo podemos mandar las indicaciones de tempo en el pentagrama. Para ello hemos de arrastrar la indicación de tempo hasta la cabeza de la nota más próxima al lugar donde queramos situarlo. Se tornará azul y en este caso soltamos. Por último tendremos la opción de la paleta texto, donde podemos modificar el texto de varias opciones importantes. El texto del pentagrama, estilo musical, instrumento, el texto del sistema o el número de guía de ensayo. Funcionan de la misma forma que las opciones anteriores. Se seleccionan, se arrastran hasta la cabeza más próxima y soltamos. Haciendo doble clic, podemos modificar el texto predefinido. Para introducirle a trabajo la música, primero se ha de introducir el fragmento musical en el pentagrama. Se ha de seleccionar con el ratón la nota en la que queremos empezar a introducir el texto, para que quede seleccionado en azul. Este paso es muy importante, ya que si no, no se me hará un mensaje de error el software. Una vez hecho, se va al menú principal y se pulsa añadir. Dentro del mismo se pulsa texto y por último letra. También se puede evitar todo este paso anterior, seleccionando la nota e introduciendo el acceso directo, control y L. Una vez hecho, saldrá un cuadro inferior, en el que podremos ir introduciendo el texto. Si la palabra es monosílaba o es una sílaba final, pulsa espacio o barra espaciadora para dejar espacio entre ambas. En el caso de que la palabra tenga más de una sílaba y queramos conectarlas, hemos de pulsar guión. En el caso de que la música fuese melismática, es decir, que hubiese varias notas para la misma sílaba, pulsaremos simultáneamente shift y guión, de tal forma que pondré una línea inferior en cada nota musical. Y hasta aquí este último vídeo perteneciente a paleta básica.